La Universidad Estatal de Bashkir La Universidad Estatal de Bashkir se mantiene en constante desarrollo, incluyendo nuevos y mejores potenciales, incrementando el tamaño de sus áreas de educación, así como sus laboratorios y centros de investigación, e introduciendo nuevas tecnologías en todos los sentidos en búsqueda de actualizar la manera de educar y de capacitar. Fundada hace más de 100 años, esta universidad ha producido profesionales de alta calificación en diversas ramas de la economía, con graduandos universitarios que elaboran con éxito no solo en todo el territorio ruso, sino alrededor del mundo. Hoy en día la universidad consta de 15 facultades, 27.000 estudiantes, 2.000 trabajadores de la educación, 310 médicos y 960 candidatos de ciencias. La universidad es participante activa de las actividades de integración internacionales en el hábito de la educación y la ciencia, con más de 30 acuerdos de asociación con universidades de gran variedad de países a nivel mundial. Genial, ¿verdad? Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en 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 Rusia Gracias por ver el video.